Ya niños, ahora que ya escucharon la historia tan bonita, esta historia navideña, vamos a responder algunas preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuál era el animal principal de esta historia? ¿Qué animal era? ¿Se acuerdan? Pregunta número dos. ¿Cómo se llamaba mi amigo de la nariz roja? ¿Cómo se llamaba? Pregunta número tres. ¿Cómo se sentía Rudolph cuando los demás renos se burlaban de él? Pregunta número cuatro. ¿Qué decisión tan importante tomó Rudolph? Pregunta número cinco. ¿Después de recorrer día y noche por distintos lugares, con quién se encontró Rudolph? Pregunta número seis. ¿Qué gran favor le pidió el viejito pascuero a mi amigo Rudolph? Y por último, pregunta número siete. ¿Lograron entregar los regalos a todos los niños del mundo?